¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Querida comunidad de Buenaventura, estamos aquí acompañando a José Luis en su día especial. Está de cumpleaños, un hombre excepcional, humilde y que piensa en la comunidad y quisimos estar aquí con él, compartiendo este día y esperamos que todos estemos con él siempre. No simplemente el día de hoy sino que lo acompañemos siempre. Les digo, está cumpliendo año. Te ve yo, un hombre comunitario, un hombre de palabra. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Feliz cumpleaños, te ve yo! ¡Dios te bendiga! ¡Aquí de la paz, te digo WhatsApp! ¡Feliz cumpleaños, jefe! Que Dios lo bendiga y que todos sus propósitos se lleven a feliz término. Muchas felicidades en este día y todos los días de su vida. Hoy es tu día especial y yo te quiero desear un feliz cumpleaños de parte mía. Gracias por todo lo que me han enseñado y buenas oportunidades que me han dado. Y el mío me lo bendiga y me lo protege de todo mal y peligro. Un jefe y un papá. ¡Feliz cumpleaños, te ve yo! Hoy quiero desearle un feliz cumpleaños a nuestro gran amigo y ser humano, José Luis Muñoz Lerma. Decirle que papito Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y que en este día sea de muchas bendiciones y muchas felicidades con todos los seres que lo rodean a él. ¡Gózatelo! Hola José, hoy quiero desearte un excelente cumpleaños lleno de bendiciones, saludos, amor, prosperidad y grandes éxitos en tu vida. Eres un gran ser humano, nunca cambies, sabes que mi familia y yo te tenemos un gran aprecio. Espero que este 13 de marzo podamos lograr el objetivo que es llegar a la Cámara de Representantes. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hoy quiero felicitar a José Luis en su día, en su cumpleaños, que la pase muy bien y que sea un día muy favorable. Y que tenga las 103 razones para llegar a lo que se ha fijado y a la que siempre nos hemos invocado. Y que se ve que llegaremos con el poder de Dios, hoy será un día especial. Y el 13 con todo, 103 a la victoria. De los mejores para el mejor, José Luis Muñoz Lerma, que el Dios de la vida te conceda muchos años más de vida y siga siendo así buena gente como eres. Hoy es un día muy especial porque nuestro director y amigo José Luis Muñoz Lerma se encuentra de cumpleaños. Deseándole que cumpla muchos años más de vida rodeado de todos sus seres queridos y que siga siendo la persona amigable y servicial que siempre lo ha caracterizado. Y la rumba es en su casa, con 103 lechonas, 103 guaguas y 103 conejos. Para usted, un abrazo fraternal. Felicidades. Desde la distancia, en este día tan importante y especial para usted, le deseo muchas, muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en su vida personal. Y en todo aquello que se proponga y desee que Dios siempre ilumine su camino, son mis más sinceros deseos y que tenga un día muy especial a la vez de sus seres queridos. Feliz cumpleaños de parte mía y de mi familia. Hoy está de cumpleaños nuestro amigo José Luis Muñoz Lerma. Deseamos para él un feliz cumpleaños, que la gracia de Dios esté sobre él, sobre su casa, sobre su familia. Que todos sus sueños, planes y anhelos se hagan una realidad. Y yo sé que él tiene un anhelo para este fin de semana. Así que esperamos en el Señor que se cumpla. José, bendecimos tu vida, le damos gracias a Dios por ti, por todo lo que has hecho por esta, tu tierra. Buenaventura. Un abrazo, hermano. Y no se olviden, la celebración es en su casa, con mil quinientas guaguas, mil quinientas gallinas, mil quinientos conejos. Vámonos para donde, José. Sobrino mío, quiero desearte un feliz cumpleaños en unión de toda tu familia y tus seres queridos y tu comunidad en general que te quiere. Sobrino, tú eres un líder, Dios te envió a esta tierra por un propósito. Y por ese gran propósito está aquí. Yo tengo un anécdota que contarte es muy grande y llegará el momento de contártela y por eso estás aquí en este mundo. Tú vas a ser el salvador de esta Buenaventura. Sobrino mío, feliz, feliz, feliz cumpleaños y que cumpla otros cincuenta años más de vida. Invito a toda la comunidad para que por favor salgan masivamente y le regalen a TV Yo este regalo, valga la redundancia, de estar de representante en el Congreso, en la Cámara. Marquen cambio radical 103, cambio radical 103, CR 103. No se olviden y ahí le estarán dando el regalo a TV Yo y también me lo estarán dando a mí que también estoy cumpliendo un año más de vida. Feliz cumpleaños, Sobrino. Feliz cumpleaños para nuestro amigo y hermano José Luis Muñoz Lerma que cumple muchísimos años más de vida y que el Dios de la vida me lo proteja hoy, mañana y siempre. Y que tus deseos se te hagan realidad este año y será así porque Buenaventura lo quiere. Feliz cumpleaños hermano. Aquí con ganas de saludar a una persona muy especial, demasiado especial para mí porque hace varios años ya lo distingo y me he dado cuenta que es una persona muy transparente, muy eficiente y muy consejera. Y quería desearle en el día de mañana feliz cumpleaños que se lo merece y que Dios me lo siga bendiciendo, me le dé mucha larga vida y que siga tal y tal y como ha sido hasta ahora, que no cambie, que siga como es porque me ha enseñado a entender que es los valores, que es echar para adelante y que es no quedarse quieto. Y esa persona se llama José Luis Muñoz Lerma, conocido como TV Yo. Se le quiere mucho jefe, muy orgulloso de tener esa amistad suya y espero que siempre siga así, que el día de mañana sea un día muy especial como todos los días para usted mi jefe y feliz cumpleaños y mucha larga vida. Llegó el gran día, estamos de fiesta en Buenaventura, cumpleaños mi hermano, mi amigo, mi confidente incondicional José Luis Muñoz Lerma, TV Yo. Que sea el Dios de la vida a concederle muchísimos pero muchísimos años más, que esté junto a toda su familia y a todos los amigos que lo queremos desde el corazón. Este gran hombre, este gran ser humano, gran líder social, que hoy está cumpliendo un año más y le está dando la vuelta al sol. Esperamos que Dios te conceda muchísimos años más y que este domingo 13 se reúna todo el distrito de Buenaventura alrededor de esa junta para que te llevemos a la Cámara de Representantes. Feliz cumpleaños José Luis Muñoz Lerma, TV Yo. Buenos días, el día de hoy es para felicitar a mi tío José Luis Muñoz Lerma, TV Yo. Que Dios lo bendiga, tío, rica y abundantemente. Cumplamos yo a mi mamá, adelante con esa campaña y recuerda que tú y yo votamos por TV Yo. Que más mi hermano, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que tengas muchas bendiciones. Saludos. Un saludo para mi tío TV Yo, que está cumpliendo un año que se quiere mucho, tío. Te amo ya, porque tú y yo votamos por TV Yo. Luis Muñoz Lerma, TV Yo. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Que siga cumpliendo muchos más años de vida. Que siempre esté regocijado con su familia, con todos sus seres queridos. Y ahora que tiene la oportunidad de ser candidato a la Cámara de Representantes, que Dios lo siga bendiciendo y que este domingo los bonaverenses le den ese apoyo. Y que el domingo a las 6 de la tarde pueda decir que es nuevo representante a la Cámara. Con la ayuda de Dios y de todos los que estamos ahí a la vanguardia y queremos que le haya muy bien. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 Agradecerle a todo el equipo de trabajo, familiar, a los hijos, a todos, por esta sorpresa en mis 103 años de vida que estoy cumpliendo. a estas 103 personas que hoy han venido a levantarme mi mil de moradas en esta fecha de hoy marzo, 103 días, mil y mil gracias porque vamos a un cambio radical el próximo domingo. Este es el comienzo de esa gran celebración que comenzamos hoy y que el domingo lo hará todo Buenaventura haciendo un cambio radical y marcando cambio radical y 103. El aplauso para Papito Dios y para ustedes también. Buenaventura Buenaventura La Comunidad 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 de vida de la gente que vive en este barrio, en barrio San José.